Buen 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 día afición, como se encuentran en el partido amistoso el día de hoy, Sevilla contra PSG De parte del Sevilla era Sergio Ramos con la número 30, Escaloni Germán Y de parte del PSG era Franco en la defensa, Ter Stegen y Luchifo No, esperen, acá me está avisando la cucaracha que Ter Stegen se tiene que retirar por cuestiones familiares importantes Por lo tanto, Messi chiquito será el suplente Ter Stegen el día de hoy Partidazo entre los del París y el Sevilla Que se enfrentan en la casa del Sevilla, donde promete ser un partido bastante reñido Ahí la lleva el conjunto del Sevilla, comandado por Escaloni con la número 5 en la espalda Mientras que el PSG va con el monstruo del PSG con la número 30, el día de hoy Entre los tres palos por ahora se encuentra Germán, del conjunto del Sevilla Por el otro lado, Messi junto con Franco, creando juegos de pases Partidazo que tenemos hasta ahora, se mueve Escaloni con la esférica La cortó Franco, se mueve Franco Trata de desmarcarse La va a buscar Franco, jugador con la número 13 Ahí va Franco Trata de probar tiro, no pudo Vuelve Messi, vuelve Luchifuego Ahí se acerca Sergio Ramos La devuelve a buscar Luchifuego Partidazo, vuelve Franco al área Germán, tranquilidad entre los tres palos Se sigue, se sigue, se juega, se juega Amistoso entre el PSG Uruguayo y el Sevilla Se muestra Luchifuego Franco, la lleva Franco Escaloni le pide a sus jugadores que se ordenen Se desmarca Sergio Ramos Franco, que buena finta Ahí va Franco, la pasa Luchifuego, Luchifuego entra con el bombazo Gol, 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 golazo El monstruo del PSG Sumo el 1 a 0 para el París 1 a 0 ganando el PSG en el amistoso contra el Sevilla Messi se la devuelve a Germán, Germán a Sergio Ramos Ni que fuera un toque que me voy Va a retomar el juego el Sevilla 1 a 0 con el golazo de Luchifuego La pasa Escaloni para Germán Logró cortar Luchifuego Messi y Franco tranquilidad en el medio campo Luchifuego busca el pase para Messi Germán y Escaloni tratan de cortarlo 1 a 0 al partido Ahí va Luchifuego, se desmarca Sergio Ramos Ahí va el tiro ¡Ah! Logró despejar Germán Tremendo viento que estamos sufriendo Acá los que relatan el partido junto con los jugadores Ahí va el corner de Messi ¡Ah! Luchifuego mandó la asistencia pero Franco no la pudo conectar bien Por lo tanto será saque de banda para el conjunto del Sevilla Sergio Ramos, Escaloni Germán contra Messi, Luchifuego y Franco Ahí va Germán contra Franco Trata de marcarse el jugador con la número 13 Ahí la pisa la mueve Trata de hacer el pase Ahí engancha, vuelve a enganchar La pisa la mueve Pase para Luchifuego Luchifuego Trató de pasarse la para Messi Allá Luchifuego se desmarca, se desmarca ¡Ah! La sacó para afuera Germán Con un cabezazo Corner para el París 1 a 0 Ahí se ordena el conjunto del Sevilla armando un esquema nuevo Messi, al segundo palo Messi le pide centro a Luchifuego Ahí va a mandar el corner Luchifuego Se perfila, apunta, disparó Se le va un poco alto La pasó para Messi La va a buscar Messi Para tratar de conectarla La retoma Messi en la línea Viene Messi, busca el pase para Franco Luchifuego vuelve Tiene la pisa Germán y Sergio Ramos Logró cortar Sergio Ramos Gol 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 De Sergio Ramos Al minuto número 4 Para el empate 1 a 1 Verán amistoso entre los del París Y los del Sevilla Siempre están ahí los dos autores del gol Luchifuego Y Sergio Ramos Se desmarca Luchifuego La pasa para Messi ¡Ah! No pudo frenar la Messi Por lo tanto será saque de banda Para los del Sevilla Partidazo que estamos teniendo Que va 1 a 1 el partido Escaloni trae los tres palos Germán contra Messi Luchifuego, Franco y Sergio Ramos Por el medio campo Sigue 1 a 1 la cosa Engancha a Messi La pasa La pasa para Franco Se desmarca Franco de Germán La sigue, sigue Franco Por el medio campo Se desmarca Sergio Ramos Busca el pase para Messi Ahí va Franco mano a mano por Escaloni ¡Escaloni! Demuestra tranquilidad Sigue 1 a 1 el partido Ahí se muestra el conjunto del PSG Tratando de crear juego Para sumar un gol más a la ventaja Hasta ahora sigue 1 a 1 el encuentro Parece ser un partido reñido Luchifuego trata de llegar Lo empuja a Germán Y revienta a Escaloni El árbitro dice Siga, siga La tiene Sergio Ramos Se enfrenta nuevamente Contra Franco Con la número 3 en la espalda Franco se desmarca de Messi Y también de Franco Pero el chufo logra cortar el pase Sergio Ramos ¡Ah! ¡Fuera! Por lo tanto será Saque de banda Para el conjunto del París 1 a 1 sigue el encuentro Ahí Escaloni despeja Con tranquilidad Messi por la otra punta Esperando que se la pase Ahí va Germán Contra Franco Nuevamente Sergio Ramos Le pisa los talones Vuelve Luchifuego ¡Ah! ¡Fuguera! Estuvo muy cerca Germán De conectar Pero el partido sigue 1 a 1 Ahí va Franco Franco ¡Uy! ¡Qué fingido! ¡Qué buena finta! Pase para Luchifuego No llegó Podría ocultar Sergio Ramos Tremenda bendija Que estamos teniendo en el partido Se viene una tormenta De la que te dije Se sigue, se sigue Se juega, se juega 1 a 1 sigue el partido Promete hacer un party Hace bien reñido El siguiente partido del PSG Sería contra el Barcelona Están mal parados Porque no tendrían mucho tiempo Para descansar Pero vamos a ver qué pasa No olvides comentar Por tus jugadores favoritos Tu equipo favorito Y tu plantel favorito Acá nos encontramos Con el Kun Que nos acompaña el día de hoy Puedes hablar si quiere El Kun Hola Un hombre de juegos Que le encanta jugar al Roblox Y a muchos juegos más Sí, de verdad ¿Qué opina usted del partido? ¿Cómo lo ve? Bastante reñido, ¿no? Sí, mucho Partiazo Palabras de su sabio Palabras del Kun Ahí se sigue, se sigue Se juega, se juega ¡Ay! Que bien se demarcó el un chifo de Germán Nos vemos Por cierto, qué buen youtuber Germán Garmedia Ahí aparece Messi chiquito Con tranquilidad Sigue esperando que se la pasen Pero no la va a buscar Franco también Y sigue uno a uno el partido Repito No olvides votar por tus equipos favoritos Tus jugadores favoritos Y quién te gustaría ser El campeón de la Champions League Que ahora se viene un amistoso justamente Pensé que contra Barcelona Después de este partido Y después la gran final Pensé que contra Barcelona Ahí la lleva Messi La lleva Messi La coloca a prueba Disparo ¡Palo! ¡Palo! Y la tiene Germán con tranquilidad Número 8 del Sevilla Escaloni Jugador y DT del equipo El verdadero El DT sí puede jugar Ahí se muestra Franco también Escaloni Ah Lograron despejar Antes que se fuera la pelota Luchifuego Se agarra la cabeza Sergio Ramos Qué cerca estuvieron de meter el 2 a 1 Pero aún no han podido Estamos entrando en los descuentos Del partido Me avisa acá el árbitro Ya está por terminar 1 a 1 El partido parece que se va a terminar Si alguien no se saca un gol de la galera Luchifuego la pisa La mueve Luchifuego La pasó para Franco Ahí la tiene Franco Buscó el pase No pudo concretar Franco Bien Ahí la pasa Escaloni Para Germán La tiene Germán Messi trata de interceptar Sergio Ramos también Luchifuego Despejó Luchifuego nuevamente 1 a 1 el encuentro Parece que está por terminar Nuevamente el conjunto del PSG uruguayo Trata de sumar un gol más Para ver si pueden remontar el partido Hasta ahora 1 a 1 Ah logró sacar la Franco Antes que entrara Qué buena cajada El jugador con la número 13 Corner para lo del Sevilla Ahí para Escaloni Ah y logró despejar Messi Y Luchifuego Retoman el corner La Juana la corta Se la saca Luchifuego Sergio Ramos La pisa Luchifuego La mueve La mueve Se perfila Buscó el pase La pasó para Manuel Que ingresó hace poco Sergio Ramos Con la número 30 Luchifuego nuevamente Luchifuego trata de marcarse Al disparo La pasó para Franco Ah la tira Franco La tira Franco Franco mano a mano Con el Sergio Ramos Afuera No pudo disparar bien Franco Afuera Se ha perdido el 2 a 1 El PSG Quedan solamente Dos minutos de partido Ya se está terminando Esta historia nuevamente Y parece que le encuentro De terminar 1 a 1 Germán La pasada de Sergio Ramos Se mete Manuel también Sergio Ramos Cortó Luchifuego Se mueve Luchifuego Busca el pase Para Messi Para Franco Acá nos avisan Que Messi se tiene que retirar Por lo tanto será Manuel y Franco Luchifuego Contra Sergio Ramos Germán y Scaloni Aparece Sergio Ramos Nuevamente Messi volvió Sergio Ramos Nuevamente Despeja con tranquilidad Vuelve Luchifuego Juan Franco Germán corre Por la media punta Para marcar a Messi Luchifuego La va a buscar Se está terminando Queda el último minuto De partido Señores, señores Esto se va a terminar 1 a 1 aparentemente Al menos que alguien Pueda hacer una buena intervención Ya está terminando El partido Tremendo viento Que muestra el clima Del día de hoy No olvides comentar Por tu plantel Tu equipo favorito Y tus jugadores favoritos Por favor Partidazo Ya se está por terminar El árbitro mira al reloj Estamos entrando En las últimas Jugadas del partido Parece que va a ser Un córner Para el Sevilla Ahí está Manuel En el segundo palo Sergio Ramos Marcando a Messi Franco Luchifo Marcando a Germán Para la corta Se viene La última intervención Del Sevilla Ahí lo tiró Y afuera Y parece que va a pitar El árbitro Se acabó el partido Se acabó No No No